Presentar el caso de una persona que lamentablemente perdió la vida luego de ser arrollado y el responsable huyó del lugar. De nueva cuenta, una persona perdió la vida arrollada por un vehículo al intentar cruzar la carretera nacional. En este caso fue un joven quien fue atropellado y cuyo cuerpo quedó en el carril izquierdo en el tramo rumbo al norte de la citada arteria. El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la noche con 5 minutos a la altura del kilómetro 256 en el Yerbanís, en Santiago. El auroxizo de entre 20 y 25 años no fue identificado y presentaba diversas fracturas realizadas por un vehículo del que no se precisaron las características, ya que el conductor responsable huyó y no hubo testigos. Se dio a conocer que el hombre vestía una camiseta tipo polo color azul, pantalón de mezclilla azul, cinto café y botas negras de trabajo, por lo que la autoridad considera que elaboraba cerca de ese sector. Al lugar llegaron elementos de fuerza civil, de protección civil y de tránsito de Santiago y de la Cruz Verde de Monterrey. No es el primer accidente fatal que ocurre en la arteria debido a la falta de puentes peatonales y la poca visibilidad en las noches. Incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien es la encargada de ese tramo, había dado a conocer que realizarían hasta seis puentes peatonales en coordinación con los municipios. Pero mientras las estructuras son instaladas, siguen presentándose percances como este, donde la vida de peatones son cegadas por falta de oportunidad para cruzar. Con imágenes de José Luis Aguilar, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.